Como ya sabemos, al implementar un plan de soporte técnico, es importante anticiparnos a los problemas que puedan ocurrir. Para saber cómo realizarlo, conoceremos algunas herramientas que nos permiten verificar tanto el estado del hardware como del sistema operativo. El primer paso consiste en realizar controles para identificar las causas posibles de un inconveniente y establecer así un diagnóstico correcto. Lo primero que debemos hacer es chequear que los recursos del sistema se estén comportando de manera correcta. Para esto, verificaremos el funcionamiento del procesador, la memoria RAM, el disco duro y las conexiones de red. Comencemos por escribir Monitor de Recursos en el menú Inicio de Windows 7 e ingresar a la aplicación. En la solapa Información General, podremos observar en pleno el comportamiento de los recursos del sistema. Haciendo clic en cada una de las solapas, podremos ver información particular para cada tipo de recurso. Comenzaremos por el CPU o procesador. En la parte superior, veremos los procesos que están ejecutándose en la PC. En algunos casos, están asociados a algunas aplicaciones que estamos usando, como por ejemplo el Microsoft Office Word 2010, mientras que otros están asociados a servicios que inician automáticamente. Es importante saber que cada proceso que se realiza en la PC consume cierto porcentaje de recursos. En el caso particular del procesador, es importante que el mismo no esté siempre ejecutándose a un alto porcentaje. Si esto sucediera, el consumo energético sería mayor. Para favorecer el uso racional de la energía, debemos tener en cuenta que un funcionamiento óptimo debería mantenerse dentro de los niveles menores de consumo para su funcionamiento. La solapa siguiente es memoria. Nos permitirá observar el consumo de memoria por parte de todos y cada uno de los procesos que están ejecutándose en la PC. Además, podremos ver de manera gráfica su estructura, identificando las proporciones de memoria que se encuentra libre, en uso, reservada y en espera. Gris, es la reservada para uso del hardware. En uso, es la que en ese preciso momento está siendo utilizada, como puede ser el sistema operativo, aplicaciones y controladores. Modificada, es la parte de la memoria que ha sido modificada y debe guardarse en el disco para usarse en otro proceso. En espera, es la utilizada para abrir cualquier otra aplicación. Libre, la memoria RAM que nos queda disponible para utilizar. La solapa disco nos permitirá entender en vivo cuál es el uso que está teniendo el disco duro de nuestra PC. También veremos la actividad del disco que se mide en kilobytes y que tiene que ver con la cantidad de archivos que el disco lee y escribe. La última solapa nos permitirá ver la actividad y los procesos relacionados con la red de nuestra PC. Desde esta misma opción, podremos indagar las conexiones TCP. TCP es la sigla de Protocolo de Transferencia y Comunicación, Transfer Control Protocol. Y nos sirve para chequear el estado de nuestra PC en este aspecto. Muchas veces, si encontramos excesivas conexiones TCP, podemos suponer que son la causa de las conexiones lentas y reconocer, por ejemplo, si algún malware está realizando acciones maliciosas en nuestra PC que ocasionan estos inconvenientes. Parece que a nuestros amigos les quedan algunas dudas respecto del soporte al hardware. ¿Qué necesitan saber? ¿Es tan importante que los equipos estén limpios? Sí, si entra a tierra, los ventiladores pueden no funcionar correctamente y recalentar la máquina. Es recomendable que cada cierto tiempo nos tomemos el trabajo de limpiar nuestros equipos, ya que el polvo genera que los dispositivos se comporten de manera incorrecta. Para ello, podremos utilizar un removedor de partículas que se encargará de eliminar la suciedad de los dispositivos. Ah, sí, es cosa seria. Parece que voy a tener que amigarme con la limpieza. Por supuesto, seguramente sea algo útil. ¡Adelante! Marcela, una pregunta que tal vez parezca un poco ingenua si me permites. Mi máquina hace mucho ruido. ¿Me tengo que preocupar? No, no es ninguna pavada. Un ruido anormal no es normal y seguramente se relacione con la suciedad de los ventiladores. Hasta aquí lo referido al funcionamiento interno de los recursos de la PC.